XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Además el gobierno invitó a los inconformes a cumplir cabalmente con las obligaciones que tienen como servidores públicos y que restablezcan inmediatamente los servicios de salud En tanto un llamado a no afectar más los servicios de salud hizo la CDH ante el paro de brazos caídos en los hospitales del estado Cominó a resolver el problema a través del diálogo Hasta con cárcel debería responsabilizarse a los funcionarios que mantienen en crisis al sector salud Opinó el coordinador de la bancada prista en el congreso Gerald Washington Herrera La legislatura saliente tuvo la oportunidad y el tiempo de llamar a comparecer a los involucrados en la crisis de salud y seguridad Pero no lo hizo, advirtió la diputada de Morena, Nelly Vargas Tabasco no está para ningún empréstito más, expresó el coordinador de la bancada del PBN, José Manuel Sepúlveda La bancada de Morena señaló que no se sumarán al planteamiento de la diputada local del PRD, Dolores Gutiérrez De renunciar al 100% de sus ingresos para rescatar el sector salud Tras no tener eco su propuesta, la PRDista Dolores Gutiérrez criticó que la llamada cuarta transformación del país impulsada por Morena No sea según ella a fondo y en serio Una vez más habitantes de Valle Real cerraron por varias horas la carretera Villahermosa-Nacajuca a la altura del fraccionamiento Pomoca Acusaron que SEAS no les quiere suministrar agua a través de pipas El SAS estimó que hoy martes podría quedar resuelto el problema de la presión del agua tras la reparación de la planta potabilizadora Villahermosa La contingencia de los vizales fue después que él dejó la Cernapán, dijo su titular Ricardo Fitz Pidió esperar los resultados oficiales sobre la muerte de Manatíes Fitz rechazó que los 200 millones de pesos que se le dieron al ayuntamiento de Centro Paraluminaria Se hayan otorgado durante su gestión al frente de Cernapán Una distribución de llantas ubicada en Ruiz Cortín fue asaltada por delincuentes Robaron 40 mil pesos en efectivo y diversos objetos Trabajadores adheridos al SICOBATAP denunciaron un presunto desvío de recursos durante la gestión de Jaime Meriterán al frente del COBATAP Los 35 nuevos diputados locales que ganaron en la elección pasada rindieron ayer protesta de ley Y con ello quedó instalada la 63ª legislatura donde Morena será mayoría Los nuevos diputados percibirán un ingreso mensual de alrededor de 70 mil pesos, 67% menos que los que se fueron 7 de la mañana, 3 minutos, el diputado local de Morena, Tomás Brito, fue designado como presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones Fue lo mejor que pudo haber hecho luego de declarar su apoyo a Obrador y López Hernández, opinó Ingrid de Rosas, la renuncia de Humberto Mayanz al PRI El diputado local Nicolás Bellicia dijo no coincidir con la versión de que los jóvenes se identifican al PRI con las ratas Aunque aseveró que el tricolor tiene su marca desgastada El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados Federal, Juan Carlos Romero Hicks, criticó la figura de los superdelegados que sustituirán a los delegados en los distintos estados El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que subastarán cerca de 160 vehículos que eran utilizados por funcionarios públicos y congresistas de legislaturas pasadas El presidente Enrique Peña Nieto presentó su sexto informe de gobierno, reconoció que no logró dar resultados, particularmente en materia de seguridad 7 de la mañana, 4 minutos, su sexenio será recordado como el del empleo y la estabilidad económica, susuró el presidente Peña Nieto en su sexto informe de gobierno El presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que los informes de gobierno deben volver a ser presentados por el presidente ante los diputados y no en Palacio Nacional El gobierno de Peña Nieto ha sido el peor de la historia de México, consideró el analista político Juan José Rodríguez Prats Hoy se presentará la primera iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados Federal, se trata de una reforma para eliminar el fuero de los funcionarios y el presidente de la República El gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgará la pensión a los adultos mayores de 68 años y no a partir de los 65, como ocurre actualmente El ex titular de la FEPA de Santiago Nieto Castillo será el próximo director de Unidad de Inteligencia Financiera, que perseguirá el lavado de dinero desde la Secretaría de Hacienda El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, aseguró que Javier Duarte no saldrá de la cárcel, luego que la PGR reclasificó los delitos imputados al ex gobernador Ahora vamos con los deportes Néstor Araujo está en el once ideal de la jornada tres de la Liga de España, Ricardo Ferrete declaró que su proceso es interinato y no se quedaría en la selección mexicana si Tigres lo despide Carlos Salcedo volverá en doce semanas, será operado hoy de una rotura de ligamento y quedó fuera de la selección mexicana de fútbol Javier Aguirre ayer dirigió su primer entrenamiento con Egipto, estará debutando con esa selección el 8 de septiembre frente a Níger en la Copa Africana Juan Carlos Osorio es el nuevo técnico de Paraguay, Gerardo Espinosa fue cesado en la dirección del Atlas, luego de ocho jornadas en la Liga MX Por cierto, hoy la Copa MX se enfrenta a Zacatecas contra Querétaro, Pumas Tampico, Yucatán Puebla y Pachuca Celaya El pitcher Julio César Urias se quedó sin opciones para reforzar a los Doyers por lo que resta de la campaña Ayer los Yankees cayeron ante Atléticos de Oakland, seis carreras por tres, los Medias Rojas de Boston doblegaron a Bravo de Atlanta, ocho carreras por dos Hoy en la Liga Mexicana de Béisbol se termina la última serie del torneo de otoño Campeche en Tabasco, Puebla en Oaxaca, México en León, Laguna, Durango, Guascalientes en Saltillo, dos ladros en Monclova, Yucatán en Quintana Roo y Monterrey en Tijuana, John Millman Número 55, el ranking del ATP dio la gran sorpresa al eliminar a Roger Federer, el abierto de los Estados Unidos El piloto británico Lando Ron Norris será uno de los pilotos titulares de McLaren para la temporada 2019 Con lo que se diluye la posibilidad de que Sergio Pérez regrese a esa escudería La delegación tabasqueña de ciegos y débiles visuales que participa en las Paralimpiadas de Colima Han ganado hasta el momento cuatro medallas de oro, siete de plata y tres de bronce Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México